Más de 20.000 personas en Guantánamo tienen que lidiar con la falta de agua. La escasez del vital líquido llega a tal punto que son usuales las riñas callejeras entre vecinos por un balde de agua. Como nos dice Ricardo Quintana, en Guantánamo no hay perspectivas de resolver este grave problema. Informes de Naciones Unidas indican que la escasez de agua afecta ya a los cinco continentes. Cerca de 1.200 millones de personas, casi una quinta parte de la población mundial, viven en áreas de escasez física de agua, por ejemplo, Guantánamo. Los ánimos se exacerban alrededor de una pipa que pretende abastecer a este vecindario guantanamero. Ha sido mucho el tiempo en que familias enteras han permanecido sin agua. Según vecinos entrevistados por la opositora Unión Patriótica de Cuba, Unpaco, el gobierno a todo nivel conoce esta situación. Pero el cubano, ingenioso y luchador, siempre encuentra un paliativo. Cargarla y de bien mejor. Cargar el agua en la cinterna de adelante, de un kilómetro o dos kilómetros. Y cuando no hay que meterse de la línea de la fábrica para poder atraer la cosa. Entre muchas deficiencias, lo que más desea esta gente es... Que nos pongan el agua. Que nos pongan una buena tubería. Que se la pongan y que le echen asparco a esto, porque todo es un panguero aquí y cuando llueve todo es criminal esto. Que nos pongan el agua. Que nos pongan el agua y que nos den los tubos y la manguera. Que nos ayuden, que no tenemos agua ni tenemos nada. Ni condiciones de vivienda ni nada. Hay agua potable suficiente para abastecer a los 7 mil millones de personas que habitan el planeta Tierra. Yo te empujo, yo te empujo, yo te empujo. Pero el agua está distribuida de forma irregular. Se desperdicia y se gestiona de forma insostenible. Ricardo Quintana, Martín Noticias.